Peggy 18 Get close and provoke her. Caddy, attack from a distance to give us cover. Wolfguard, you... Warped down, bird! Help, Gantris! Take down the killer! Ah-ha! Ha-ha-ha! Charge! Great plan. Worked perfectly. So, stay to the plan. Warped down, bird! To fight! Warped down, bird! Warped down, bird! Warped down, bird! Warped down, bird! Continuamos con el Rey Bruenor, continuamos con Martillo de Batalla. Y estábamos haciendo la Piedra del Goblin Acto 2. Calla, no hables, narrador! Calla! Que me distrae si no puedo leer, hombre. Espérame, desconecto. Ala, pues me desconecto, ya no te oigo. Ah, ah, ah! No me vas a boicotear, hijo de puta. Vale, dice así. La puerta del Goblin Acto 2. El emperador Hamburg se hacía llamar. Este Goblin afirmaba haber encontrado la piedra, pero lo que esta horda de Goblin estaba construyendo no se parecía en nada a una torre de cristal. Solo había un camino para acceder al cañón donde Hamburg construía su torre. Su entrada estaba defendida por la puerta de Goblin, pero las cerraduras de piedra rúnica de la puerta estaban repartidas por todo el barrio de Rugil. Por tanto, antes de invadir la torre, deberíamos recuperar las piedras rúnicas, activar esas cerraduras en la puerta de Goblin y dejar a Hamburg encerrado dentro. Mira, un plan cojonudo, oye. Ahí. Dale. Mmm... Ahí. Acabo de desayunar, yo tengo ahí un paluego entre los dientes. ¡Aaah! Que si, hombre, si nunca os ha pasado. Del paluego. Vale. Poder de combate lo tenemos a 1828 en Guardian. Si os acordáis, me puse el otro día a jugar este capítulo, pero lo quité porque entró Carl y nos pudimos jugar al Gears, ¿vale? Y luego vi que íbamos bien. Íbamos muy bien, incluso a lo mejor nos hicieron dos puntos un poco desahogados. Eh... Ya sabéis que me gusta sufrir. Así que vamos a ponernos en el 1850, que por poquito estoy cerca de campeón. Y ya está. Y si me hostian mucho, pues lo de siempre. Salimos y volvemos a entrar. Y si no, pues pa'lante. Es jodido. Es que por detrás se mete en crítico. Entonces, claro, como el nivel este un poquito por encima del que toca... Golpe a la espalda y estás muerto. Insta kill. Y te quedas, joder, tío. Sin embargo, tú a ellos no le haces el insta kill. Tú a ellos les curtes el lomo, son esponjas. Les curtes, les curtes y los cabrones no se mueren, tío. No se mueren. Cuesta mogollón. Y lo tenía... Ahora mismo lo tenía en dificultad guardián, que sería la media, ¿vale? Dificultad media. Y ya has visto que hay una hostia a tomar por culo que sepa el señor Bruenor. Martillo de batalla. ¡Guasá! Vamos a pillar la plata. Que es eso, no quiero sufrir. Por lo cual le bajo el nivel de dificultad y ya está, tío. No pasa nada. Además, a fin de cuentas, me he puesto a jugar este juego. Aparte porque soy fan... Bueno, fan. Sí, me gustan. Pero tampoco soy un... Sí, bueno. No sé. Me gustan. Me gustan. Dejémoslo ahí. Los libros de Salvatore. Que se desarrollan en el universo de la Diamond and Dragons. Entonces, claro, te quedas... O sea, que este juego lo tengo que jugar, ¿sabes? Porque además no es que digas como otros juegos que han salido Diamond and Dragons, que es personaje que tú te lo creas y ya está. ¿Sabes? Típico personaje genérico. Te creas tú de cero a tomar por el culo. No, no. Aquí es que llevas a los protagonistas de los libros. Entonces, claro, te quedas... ¡Hostia! Llevas a Bruenor. Llevas a Dritz. Llevas a Cadibri. Llevas a Wolfgard. Y te quedas... ¡Uff! Madre mía. Entonces, claro... Mola. Mola jugarlo. Mola. Si eres amante de los libros, te pones a jugar esto y dices... ¡Wow! ¡Qué guapo! Y la ambientación está también muy currada. La ambientación está muy bien. Yo lo único que noto es eso, que es muy... No está muy bien balanceado al juego. A nivel de gameplay no está muy bien balanceado. La dificultad es... Lo dicho. Lo que hemos hablado. En dificultad fácil es una porrea botones. Y en dificultad difícil es un puto dar solo, ¿sabes? Y las dificultades intermedias son una locura. También. Luego, según cada personaje, tiene sus cualidades a la hora... Por ejemplo, hacer parries. O hacer dash. Este tipo de cosas. Y se nota mogollón. Yo ahora mismo con Bruenor... Bruenor es más para tanquear. ¿Vale? Si quieres un personaje DPS, tienes que cogerte a Dritz. ¿Vale? Y con Dritz, por ejemplo... Puedes estar jugando con la... Penúltima dificultad. Y vas bien, ¿sabes? Sí. Es más... Como está desarrollado el juego. Está más enfocado al clásico hack and slash. Como el señor de los anillos o las dos torres. Apenas me celebré el Gallifft. He dejado esto en Blood of Might y me voy yo a poner... ¡Ja, ja, 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 ja! Voy a poner a leer libros. Pues... Bueno, yo los libros de Salvatore me leí unos cuantos. Ya me cansé de sus libros cuando... Salvatore es de estos escritores Que no dejan morir a sus sagas ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que siempre te saca algún libro Retomando una historia Que a lo mejor había acabado 3 o 4 libros después O... O reutiliza... O reutiliza Cualquier cosa de libros anteriores Entonces, claro Siempre te está sacando libros Que por un lado está bien, porque coño, si te mola y tal Pues de puta madre, pero ahora llega un momento que te cansas Mierda Mira, es por ejemplo, me ha quitado solamente una tercera parte de la vida Antes, cuando me ha hecho lo mismo Ha sido insta-kill, muerte No puedo apartar la vista de la pantalla Porque es que Como quites la vista de un segundo ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Hijo de puta! Ha dicho A ver, por norma general Tiras para la izquierda ¡Hala, pues! ¡Hala! Mira, gordo ¡Bua! ¡Bua! ¡Ay, que se ha enfadado! ¡El gordito! Espera, que va a botar ¡Pota, cabrón! ¡Pota! Ya sabes que tío Voy a usar La habilidad a tomar por el culo Que acaben con tu miserable asistencia Gordo cabrón ¡No! Cerdo, eres Ahí, ahí, toma Critico, hijo de puta Muy precioso ¡Corre, loco! ¡Corre! ¡Corre, toponcito! ¡Corre! Arqueros, arqueros ¡Bua! Como yo los arqueros Hijos de puta, cabrones Come penes ¡Uf! Me voy a dar sin esta mina ¡Pera, pera, 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 pera! ¡Qué cabrón! ¡Hala, el chupito de ron, de ron, de ron! ¡Ay, qué coño! ¡Ay, qué rico está el roncito! Chupito de ron, de ron, de ron ¡Está bien rico! Toma, tomar por el culo, gadón Hijo de puta Hijo de puta, eres ¡Ay, ay, vidita! ¡Aaah! ¿En serio? Por favor, deja de llevarme de paseo, cabrón ¡Hijo de puta! Toma, crítico ¡Guasa! ¡Guasa! ¡Y esa! ¡Y esta! ¡Y aquella! ¡Y de más allá! ¡No! ¡Uf! ¡Hostia! Lo he esquivado de potra ¡Espera que me han envenenado! ¡Ahí nena! ¡Ara! ¡Guau, guau, guau! ¡Imparable! ¡Uuuh! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Ya está! ¡Guau! ¡Descansa, descansa, descansa! ¡Me han envenenado, descansa! ¡Oh! ¡No, se ha desconectado el mando! ¡No! ¡Conéctate! Joder, es que como deje caer un poquito brusco el mando a la mesa Blum, se desmonta todo Los juegos en sí tienen que tener buena historia, buena jugabilidad, buenas físicas O no ser un juego que no tenga la lógica de los suelos como el juego de los rápidos y furiosos ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, las cosas como son Este juego lo que es en sí La historia está basada en una buena novela Pero claro, coge la novela con las pinzas, ¿sabes? Esto se rompe, sí Con las pinzas, entonces claro, le falta mucho Le falta mucho Por lo menos lo que llevo Pero no es mala la historia tampoco, ¿vale? Pues es lo que te digo Pero narrativamente hablando, no es un 10 ¿Vale? No es un 10 La jugabilidad está bien La verdad, está muy bien porque me recuerda a eso A juegos como las dos torres El retorno del rey y tal Juegos de la generación de Playstation 2 Fueron muy buenos, muy adictivos ¿Vale? Pero claro Si es verdad que Que no es No es un bombazo el juego este Vamos, que este juego por 70 pavos Que es el precio PVP por el que ha salido Yo no lo pagaría Las cosas como son Yo por este juego pagaría 20 Y ya está 30 como mucho Si me metes Contenido adicional Pero más no pagaría por él Confío Me construyo esta puerta Mierda No me dejo leer La jarrita La jarrita Es lo que te digo Pero claro Yo lo estoy jugando en paz Es verdad que no No lo he comentado Ese dato no lo sabes Yo lo estoy jugando en Game Pass Entonces claro Como lo estoy jugando en Game Pass Pues No me duele la cartera Como gastártelo De lanzamiento ¿Sabes? Coges Te lo instalas Lo pruebas Te mola Lo juegas No te mola Pues ya está Claro Es lo que digo Yo por este juego pagaría Pues eso 20 pavos No pagaría más También hay que decirlo Porque este juego está enfocado A jugarlo con colegas Este juego Los cuatro personajes Aquí dándose de hostias Tiene que ser un cachondeo Tened en cuenta Que los personajes hablan Entonces Entre ellos Tienen que hablar Porque los libros Entre ellos hablan No paran de soltar paridas Entonces tiene que ser Muy muy entretenido Jugar con amigos Ya no solo por el corte estratégico Porque cada uno Tiene su rol Bruenor El personaje que yo tengo Es el tanque Dridge es el DPS Wolfgar Es el Es el Sí El guerrero Guerrero Bárbaro Que es Medio tanque Medio DPS ¿Vale? Sería el punto medio Entre Dridge y Bruenor Luego tenemos acá De Brigg Que es la arquera Que es 100% DPS También Etcétera Etcétera Toma cabrón Entonces claro Jugando con los cuatro personajes Tiene que hacerse Súper Súper entretenido Guau Guau Madre mía Lo he bloqueado de potra Me ha Ah no Sí Sí Hostia Cuidado 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 Vamos Bruenor No Dos No Subnormal Buf Hijo de la gran puta Pretenda Ahí está Toma por el culo Levanta el escudo Levanta el escudo ¡No! Madre mía Me he quedado un toque Me he quedado un toque No me han matado Porque lo han querido Las putas mierdas De las maldiciones Tío Vamos Golpea Golpea Te voy a hacer un parry Marica Ah sí Vais con esas Chúpate esa marquesa Golpea Marica Cómete mi escudo Pringao Sí, sí Vamos a descansar otra vez Porque madre mía Bueno, aunque está muy juntito Aumentamos el botín Me van a matar igual Venga, vamos Aumentamos el botín Me la juego Ah, ah, ah Me la voy a jugar Quizás un día me lo he instalado O sea, lo que te digo Está en Game Pass Así que lo puedes jugar Cuando quieras A ver, me cojo esto Me cojo esto Para, para Para ti ¿Cuál es el mejor GTA? Pues hombre De jugabilidad De historia El que más me gusta De historia Hostia Hostia, el 5 es muy bueno El 5 es que es muy Supieron Supieron coger Todo lo aprendido Hasta la fecha Y vamos Y ponerlo Al máximo No te sabría decir No te sabría decir A mí el que más me gusta Como juego icónico Es el San Andreas ¿Vale? Pero las cosas como son La historia del 4 Es espectacular La jugabilidad del 5 Es una burrada La historia del 5 También es muy muy buena Los personajes Están muy bien escritos No sé Es que es difícil Es muy difícil Hijo de puta Cabrón Toma, toma Pomer Pompis Pomer Pompis Madafaka Battlehammer Shield Yeah Me ha costado No quería morir Si mira, mira, mira Lo he metido en la pared Madre mía Ha sido violentado Por una roca Bueno, tío En tema de los GTA Es que está complicado Está complicado Porque, por ejemplo También tengo muy buen sabor De boca Con respecto al Al Chinatown El Chinatown, tío Es un juego Que me gustó mogollón Y sin embargo La gente no Apenas se ha ¿Qué? ¿Qué ha pasado? La madre Lo parió Envuelto Viva A lo mejor puedo cruzar Corriendo No, pero no, no, no No puedo Es que no Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ah Te he hallado Totem de mierda Ah, 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 ah Vamos, vamos Es que habrá por aquí ¡Uh! ¡Hombre! Mr. Alex ¿Cómo está usted? Pero ve Han borrado Han borrado Uy Mox, ¿qué has pasado? ¿Qué has puesto por ahí? Es que te han purgado Una cosa que no entiendo aquí ¿El qué? Yo no entiendo muchas cosas Pero también hay muchas cosas Que no me planteo Oh, ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Hijos de fruta! Hijos de fruta ¡Hijos de fruta, morid! Ah, ya lo ha matado Vamos, Brunor Por favor, no me ataquen Bloqueado ¿Has visto cómo bloqueo tus maldiciones? Hijo de la gran puta Voy Vaya, hombre, no me jodas Cúrate, cúrate Claro, pero cuando me atacas La ataco yo ¡Qué puerco! No, 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 no Casi, casi Madre mía, salió volando Hasta luego, pringao Madre mía Qué sustito me he pegado Por Dios ¿Dónde está el dado de 20, caras? Yo es que soy de 10 Yo soy de dados de 10 Yo lo tengo encima a la mesa Lo que pasa es que no lo escucháis Porque cada vez que voy a pegar con un Brunor A ver Un 2 Picia, lo has cagado Lo piciara con 0 Qué tiempos aquellos Cuando uno era joven Madre mía Oye, yo me acuerdo Cuando jugué por primera vez A Baldur Games Que eso es que te salía En la Sí, bueno La barra esta Que te pone los movimientos Te salía Como Sale dado Bueno, no me recuerdo Si salía exactamente dado Pero te decía Las puntuaciones Y los resultados Y según el resultado Que te había dado Tenías Más o menos posibilidades De tal cual Y me acuerdo yo que lo oí Y digo Oh, mira Es como si tuviera Un máster Diciéndome lo que Salían los dados Y tal Un detalle donto Pero me moló En su época Cuando lo oí ¿Cómo voy a ese cofre? Pues va a ser que no ¿Pero cómo voy a ese cofre, loco? Que quiero mis dineros Eh... Muy existe Mi iluminación Me ilumina... Me iluminaron un comentario Era muy largo Está dando mi opinión del GTA Que veo mejor Ah... Pobrecito Madre mía Madre mía Que tan purgado Tan purgado Si es que no puede ser Tan purgado Muy mal por el Mubot Eh, muy mal ¿Por dónde es, tío? Ah, es verdad Que es por ahí Allá arriba hay un cofre, creo Vamos para allá ¿Aquí habrá algo? Es verdad Esto no se puede romper Hasta luego, señores Vale Dicen que es por ahí Según la flecha Vamos a ver ¡Buah! El poison, el poison ¡Saaaaa! ¡Uf! Madre mía, tú Poder enano ¡Hombre! ¡Alajarrica! ¡Alajarrica! ¡Ay, qué rica! Mira, ya llevo seis ¡Ah, ah, ah! Casi la mitad Y eliminaron Te eliminaron Te eliminaron ¡Ja, ja, ja! Si te han purgado No tan eliminado Te han purgado Han dicho A tomar por culo Todo lo que han escrito ¡Oh! ¿En serio? No hay daño por caída Madre mía Soy un super enano ¡Cómo mola! ¡Vamos, hijos de pocos! ¡Puta! ¡Come with me now! ¡Madre mía! ¡Venid! ¡Uf! Vaya, hostia Me han pegado Cabrones ¡Uf! ¡Mira cómo ha salido volando! ¡Poder enano! Espera Mejor tómate un chupito Ahora ¡Uf! ¡Uf! Toma, toma ¡Bukake, bukake! ¡Uf! ¡Uf! Si esa Y esa Y esta Y aquella Y la de más allá ¡Uf! ¡Ay, que no he llegado! ¡Ay, que no he llegado! ¡Me he quedado cortito! ¡Es que tengo el brazo corto! ¡Cabrones! Eso de tener el brazo corto es una mierda ¡Pero muérete, cabrón! ¡Vaya hostia! ¡Qué hijo de puta! ¡Aaah! ¡Uf! 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 ¡Joder! ¡Vaya, hombre! Me ha jodido Me iba a meter un crítico Me ha jodido ¡Sí! ¿Has visto qué pirueta? ¡Qué pegado goblin! Estoy hecho un artista ¡Buah! ¡Dios! Bueno, el machaca goblin Se lo llamaban ¡Ah! 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 Busco Esquizbox Chipeada Madre mía He chipeada Por favor Pero En la era en la que estamos No es necesario Piratearse las consolas Ni los videojuegos Si tienes el Game Pass Y en el Game Pass Lo tienes todo No es necesario Yo entiendo Hace 20 años Que si quisieras Tener pues un catálogo Si eras un jovenzuelo Que no tenía un puto centavo Pues lo entiendo Pero hoy por hoy ¡Joder! Que con 10 euros Tienes el Game Pass Tienes el Game Pass Con 10 pavos al mes Ya ves Es que es lo que te digo Es que Me han sucado Me han sucado ¡Vamos hijos de puta! Joder Me da una puta raya Que al encadenar el combo No puedo hacer el parry Bueno Ni cubrirse Es que ni levanta el escudo Vamos cabrones Uf Si es que al final te iba Es que ya Por azar Tenía que hacerte el parry De tantas intentonas Que llevabas Te ha gustado No te esperaba Que te fuera a meter Con el escudo Es que he visto 300 Chaval Para mí Para mí Poder enano Nivel Saiyacin Supremo Funcionado Con Vegetta Más poder De Willy Fusionado Con correjuegos Joder Sí Claro Claro Gracias Joder Tienes alta estima Gracias Joder Joder Yo solo Con que me pagaran Una décima parte De lo que cobran Entre ellos dos ¿Sabes? Yo súper contento El escudo nos sirve Que sí Con el escudo puedes atacar Según el combo Esto va todo por combos Entonces según el combo Puedes usar más o menos El escudo Puedes lanzarlos por el aire Bajarles la guardia Puedes hacer un montón de cosas Si el tema de combos El juego este es competidísimo Yo lo te digo Lleva a Bruenor Que es el que menos combo Bueno mentira El que menos combo Tiene es Katibri Pero el tema de combos Tú te pillas a Dritz Que es lo que te comentaba antes Es el DPS Dritz empezaba a pegar piruetas Pim pam pum Pim pam pum Y no para No para Es un puto torbellino Con las dos cimitarras Pegando espadazos por doquier Es una gastada Es una picadora de carne Una picadora de carne Que también puedes hacer parres y todo Igual Pasa que Durenor hace con el escudo Y el DPS lo hace con las dos espadas Es lo que te digo Te da combos Buah Con Mortal Kombat No hombre Mortal Kombat No Es lo que te digo Es que El claro Simil O sea Este juego Tú lo coges Y es que es como Las dos torres O el señor de los anillos Los juegos que salieron en Playstation 2 Hace ya sus años Las mecánicas son las mismas Que eso no lo hace mal el juego Lo que te he dicho No lo hace mal el juego Que no es innovador Seguro Pero no lo hace para nada Mal el juego Por ejemplo El Raison of Rome Que salió Para principios de la generación De la Xbox La La One Joder Las mecánicas también eran De un hack and slash Clásico y puro Y te ves como Joder Era una puta pasada Ahí me encantó Y la historia era Buah Sí, sí Era lo escondido Espérate que te va a enterar Gilipollas Ah, ah Bueno, ya me voy Se ha hecho tarde Bravo el señor Que tengas una Una buena noche Uy, qué puerco Espérate Porque este me va a dar Por el pobre Lo tengo, lo tengo Uy, qué raro Que el otro no me había atacado Por la espalda Teniéndome Teniéndome tan a huevos Te mueras, coño Es muy raro, eh Gracias, gracias por el hosting Gracias, gracias Es verdad que esa no se puede Se puede cubrir Espera No te me pongas bruto Eh, grandullón Hostia Que no tiene Espera Buah Uh, uh Oh, oh, oh Te has cansado Puta Te has cansado Toma Ya El martillo De Drunenor Va a acabar Con tu miserable Existencia Puerco Sí Vamos a ver Vamos Marica Toma la barriga Te voy a hacer una liposucción Vamos, va No te gusta No te gusta Mi martillo Bueno, es media Ahora llevo un hacha De verdad Llevo un hacha De los duergars Uh A justo tiempo Madre mía Uh Me voy a quedar sin estamina Madre mía Que se vaya a dormir Como buen niño Que es muy tarde Que es que estáis hechos Unos golfos Las de las tantas Siempre ahí Estás luchando Madre mía Que golfitos Venga Mois Tío Un abrazo Que te vaya todo bonito Nos vemos próximamente Ya sabes En Corre Juegos Tu canal de videojuegos Esas piedras Joder Es que no me ha dejado verlas Coño A ver si se rompe algo Espera Ahí está Es que tengo la necesidad De romper cosas Gracias Nada por los aires Nada Oh Una barricada Yes 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 También Toma What ¿Qué has hecho? ¿Por qué te has puesto detrás? Eso no se hace Dinerito Dinerito A mí me gusta el dinerito Hombre Una poción Joder Tú como se me han currado Dinerito ¿Hay arquero? No hay arquero Bien ¡Odio los arqueros! Me he quedado sin estamina Vamos Golpeada mi escudo Niño malo ¡Ahoy! Hostia Qué aceitada Te ha gustado Toma Espera Me voy a curar un poco Aguanta Aguanta Bruno Levanta ese escudo Ahora Ya tengo vida Sacrifico Estamina por vida Y ya está ¿Qué tal? ¿Ha habido hoy directo o qué, Mr. Carl? Dice que es por ahí Así que yo me voy por aquí O sea, es que yo siempre voy al lado opuesto Que le indica un juego Yo no he estado ahí Un cofre Un cofre ¿Cómo subo ahí? Mi tesoro ¿Qué ha que ramarse ahora? ¿Cómo subo ahí? No lo sé Más cristales Ahí, ahí A la jarrica Hombre 9 de 15 Joder Ay, esta piedra Es Uh, eso era No jodas He visto un par de piedras Más como esa, tío Creía que Ya que era trecho Me cago en la madre La he cagado Pues no voy a irme ahora Para atrás, ¿sabes? Que den por el culo Pues me he dejado Un par de tabletas Por ahí seguro Madre mía Ush 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 A poner, a poner Ush ¿Dónde vas, cabrón? ¡Veta, jala! ¡Hala! ¡Toma, toma! ¡Joder, joder, tú! ¡Wassá! ¡Ya! ¡Sá! ¡Ya! ¡Sá! ¡Qué rico! Picando carne ¡Vamos, cabronazos! ¡Wah! 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 ¡Vamos, cabrones! ¡Come with me now! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Wah! 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 Ahora. ¡Ah! 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 ¡Dos pájaros de un tiro! ¡Y que no he llegado! ¡Vamos, chaval! ¡Ven! ¡Golpea a este enano! ¿Te ha gustado, eh? ¿Te ha gustado? ¿A que sí? Joder, que no llega el bracicorto de los cojones. ¡Vale! ¡Toma! ¡Eh! ¡Me has dicho que viniera! ¡Yo voy! ¡Has dicho! ¡Come on! ¡Voy! ¡Pues yo voy! ¡Y ya está! ¡Descanso corto! ¡Sí! ¡Descansa, descansa! Llevo cachos sin avanzar. ¡Descansa! ¡Ay! ¡Sin avanzar! ¡Sí! ¡Descansa! ¡Llevo cachos sin descansar! ¡Así que descansa, descansa! ¡Ay! ¡Descanso! O sea, llevo dos descansos y dos y un bonificador. ¡Vale! Si el próximo está cerca, lo metemos también como bonificador. ¡Me llevo la cajita! Piedra ronica. Y es un cubo, ¿sabes? Un cubo de Minecraft. ¡Llega a la prisión Goblin! Sí, pero me faltan cosas. Así que voy a ir por aquí. ¡Tararí que te vi! ¡Uf! ¡Tararí, tararí que te vi! ¡Hostia, tú! ¡Qué pirueta! ¡Tararí que te vi! ¡Tararí que te vi! ¡Uy! No me peguéis tironacos, por favor. Me peguéis tironacos, porque me voy a caer al suelo. Y me voy a hacer pupa. Si me tiro ahí al agua, moriré. ¿Lo probamos? Sí. Vale, ya sabemos que los dwarves, los enanos, no se pueden mojar. Pues qué putada, ¿eh? Ya verás la gracia que nos hace reconstruir la presa. Claro, claro. Si es que no sabéis nadar, sois piedras en el agua. ¡Ey! ¡Sue! Vamos por aquí. ¡Buah! 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 ¿Crees que las heranas sabían? ¡Joder! Joder, los textos es que se van enseguida, tío. Y yo que soy muy lento leyendo. Una cosa menos. Ah, no, lleva. Así sí que llega. Vale, me llevo cristalito. ¿Esto qué es? ¿Una letrina? ¡Oh! 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 ¡Joder! ¡Joder! Cabrón, qué hijo de puta eres. ¡Vaya hostia! Bueno, me veo contigo, ¿vale? ¡Joder! Joder, me quieres dejar en paz, cabrón. ¡Madre mía! ¡Qué susto me he llevado! ¡Vamos, marica! ¡Vamos, marica! ¡Vamos, ven, ven! ¡Ahora no me voy a acercar yo ahí, ¿sabes? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Le he hecho un parry? ¿Le he hecho un parry? ¿Cómo? ¡Es imposible! ¡Madre mía! Este juego es que le falta, ¿eh? ¡Le falta! ¡Ahí está! ¡Vamos, va, gordo! ¡Ven con el tío Brunor, ven! ¡Míralo, míralo! ¡Cómo le gusta! Estaría remozándose con su propio vómito. ¡Joder! ¡Joder! ¡Justo sin estamina, eh! ¡Va, cabrón! ¡Ya está! ¡Toma por el culo! ¡Buf! ¡Madre mía, tú! ¡Qué susto me he pegado cuando ha salido de la letrina! ¡Esto parece un Dark Souls con enanos DLC Borderlands 2! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Justo lo estaba antes hablando con Moix! A dificultades bajas es un hack and slash a porrea botones de toda la vida, ¿vale? Y a dificultades altas es un Dark Souls. ¡Hostia, espérate! ¡No, no le veo yo! ¡Hasta aquí llego! ¡Ya aquí no sé qué hacer! ¡Vale, por ahí parece! ¡Vale, es como una especie de L, eh, aquí, ¿no? ¡No! ¡Cuidado, loco! ¡Madre mía! ¡Que una púa de esas, tío! ¡Es como un dildo gigante! ¡Le revienta el culo! ¡Ajá, cajita de loot! ¡Solamente falta que no lleve bucís! ¡Ja, ja, ja! ¡Falta algo! ¡No! ¡Que me falta! ¡No! ¡Oh, jarrita, jarrita! ¡Ay, qué rica la cervecita! ¡Ay, pero qué rica que está! ¡Ay, la cervecita fresquita! ¡Delicioso! ¡El dildo te lo has dejado atrás! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Uf, oh, 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 oh! ¡Uf, madre mía, tú! ¡Me han penetrado! ¡Qué rico, eh! ¡Qué rico que me han dado por el culico! Pero había una escalera, a ver si es por aquí donde está el objeto que me falta Está claro que no estamos yendo hacia la misión, ¿vale? Estamos explorando Porque me faltan cuatro jarras de cerveza Valga por Dios No puedo irme sin mi cerveza Y tengo que partirle la cabeza a un tal yuco de flagelo El terror de las ratas ¡Ahí estamos! Cojo esto La cajita de loot, de loot, de loot ¡Oh, un tomón! ¡Uy, cógelo, coño! ¡Ajá! ¡Es la palanca que me faltaba! Espera, voy a hacer ¡Aaah! ¡Jep! Aunque agasta esta mina Pero da igual ¡A la palanca! Justo la diana, eh Sí, sí ¡Penetraison now! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Le han roto el culo ¡A la enano de hojalata! ¡Ah, ah! Bueno, en este caso es escamoso Porque lleva una armadura así rollo de escamas Se supone resistente al ácido Es que es la que tengo ahora mismo de mayor nivel Me da igual que sea resistente al ácido o no Pero es la más tocha que ahora mismo Y también es la que más piezas repetidas tengo ¿Vale? Es el tier más completo que tengo Entonces, claro Como típicos los juegos Contra más piezas tengas del mismo tier Más propiedades te da Entonces ahora mismo Llevo los guantes, el casco Y el peto de esta de escamas Que no me acuerdo cómo se llama Esta asquerosa Llevo el hacha de duergar Que mete bastante el hacha esta Las botas no me acuerdo de quién eran Debe ser de un escocés Porque son a cuadros Pero bueno, no pasa nada No le hago asco a los escocés Es como si me dan una falda Con tal de que me dé propiedades de defensa Me da igual Llevo 12 Este de 15 Y el escudo no me acuerdo de quién era Mira que me recuerda al cangrejos creoso del Fallout 4 Hostia, es verdad los cangrejos esos Es verdad, es verdad Sí, sí, correcto, correcto Igual lanzaba veneno Sí, sé cuáles dices Sé cuáles dices Hijos de puta lo que costaba matarlos Lo que costaba matarlos Me acuerdo que hasta que no conseguí Y esto Hasta que no conseguí la escopeta Es que yo conseguí en el Fallout 4 Una escopeta muy guapa ¿Qué es esto? Consiguí una escopeta que tenía Coño, coño Joder, qué susto Cabrón Ah, el flagelarratas Where are you? Te voy a hostiar Madrefaga Te estaba buscando Tengo que partirte el ojal Sí, pero espera un segundito Que termine de hablar con Alex Pues eso, me dieron una escopeta Que tenía efecto sangrado Y era con el único arma Con lo que me descargaba la primera ¿Qué? ¿Hola? Madre mía Hostia, tú, 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 tú ¿En serio? ¿Qué coño? Nada, ya te haré el parry En algún momento acertaré Estos putos mankers Que no saben hacer un puto parry Joder Bueno, creo que merece la pena Hacer mal el parry Toma por el culo, hombre Hostia, tú Botitas épicas, loco Como bola Gracias, majete Ya me caes bien Ala, petarratas Ven por el ojal Flagelo de las ratas Hombre Este, cuando nadie lo está viendo Saga la ratita de la jaula Y me dice ¡Saaah! Con la salchicha ¡Perra! ¡Sufre! ¡Saaah! ¿Sabes? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! Vale, claro El flagelo de las ratas Y las ratas ahí ¡Ay! Me está haciendo cochinadas ¡No! ¡No! Vale ¡Oh! ¡Jarrita, jarrita! ¡Jarrita, jarrita! ¡Ay, qué rica la cervecita! Cuando uno se la toma Bien fresquita Vale Faltan dos Esto, a ver Hay que resolver el puzzle Este no es muy fuerte Y si directamente entramos ¿Qué? Ah, ya ha tocado Ahora Vale, vale Cuadrado, cuadrado, cuadrado Pues entonces Como no sea este Espérate Esa me voy a dar ya como era ¿Dónde estás? Que no te veo Vale, es un cuadrado ¿Tiene dibujo en medio? No Cuadrado Tiene que ser este No me queda otro ¿Eres tú cuadrado? Sí, eres tú cuadrado Vale, tengo ese Tengo ese Tengo ese y tengo ese Ya está, ¿no? Ah, ya está ¡Hobre! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Oh, oh! ¡Qué rico! El cofresico para mí Cajita de luz ¿Ya? Ah, digo Ah, puntuabilidad Madre mía Lucecitas, lucecitas ¿Cómo te reconfortan Cuando empiezan a saltar Lucecitas de tu ¡Oh, oh, oh! ¡Brillis, brillis! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡Bien, bien conseguido! ¡Uh! Ya podemos acabar el directo Hemos logrado el objetivo de hoy La cajita de loot ¿Ahí está? Sí, eso es En campfire, sí Disculpe, caballero Me faltan dos jarras ¿Las ha visto usted? Disculpe ¿Han visto las dos jarras? ¿El qué? ¿Las jarras? ¿Las has visto? Sí, sí, a ti No hagas como que no me has visto A ti te digo ¡Coño! Que me hagas caso No me ignores O caerá mi ira sobre ti ¡Vamos, cabronazos! Joder Va, se me hace ¿Qué no se hacen los putos paris, tío? ¡Que no llegas! ¡Bracito corto! ¡Que no llegas! ¡Que no lo ves! ¿En serio? ¡Madre mía! ¿Esto qué es esto? ¡Madre mía! ¡En serio! ¡Venga, va! ¡Hombre! ¡Bruenor! ¡Por tu paz! ¡Ya está! ¡Demasiado pronto! ¡Para qué se me emociona! ¡No! ¡No! ¡El imparable! ¡El imparable! ¡Saaaaa! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Joder tú! ¡Hijos de puta! ¡Ya pegar a vuestra madre, cabrones! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Que ya voy escocio! ¡Ay! Es verdad que no me he acordado que tenía yo esa habilidad ¡Sí que pegan! ¡Sí que pegan! ¡Sí que pegan! Por cierto, Tofu, que no te he dicho nada, coño ¡Sí que pegan! ¡Bienvenido directo! ¡Cago en la mano! ¡Uah! Es lo que estoy hablando todo el rato con los que van entrando De que el juego A ciertas dificultades Deja de ser un hack and slash Y se convierte en un puto Dark Souls ¡Ja, ja! Es complicadete, complicadete Vamos a ponernos en medio Me voy a curar Aunque pierda estamina ¡Uah! ¡Uah! ¡Vamos, vamos! ¡Aaaaaaah! ¡Ahora! ¡Joder puta! ¡Cómo se tira, eh! Si no, sí Ha habido ahí una guía de FPS, colega ¡Uah! ¡Mierda, mierda! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡Sin estamina! ¡Sin estamina! ¡Necesito un Red Bull! ¡El Red Bull te da alas! Está mal la historia, eh ¡Aaaaaaah! ¡No, no, 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 no! ¡No, gracias, no! ¡Chupito de ron, chupito de ron! ¡Buf! ¡Joder! ¡Cabrón! ¡Mierda aquí, hijo de puta! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Siguiente, siguiente! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uf! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No quiero amigos! ¡Gracias! ¡Soy un antisocial! Voy, pero creo que he perdido el espíritu ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Se me están cayendo los putos FPS, coño Chupito, chupito Toma Uy, encalada Joder con los arqueros Que hasta los huevos me tienen Ahí, ahí, peale al otro, peale Ahí estamos, sí señor Uy, 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 uy Ah, ah ¡Madafaka! ¡Sí! Míralo, míralo ¡Ah, se ha enfadado! ¡Ven para acá! ¡Devuélveme la chocolatina! Arqueros de mierda ¡Vamos, ven, marica! ¡Te ha gustado, eh! ¡El crítico, madafaka! ¡Te ha gustado! ¿Ahí sí llega? Sí, sí que llega ¡No, no ha llegado! ¡Ya vas a potar! ¡Madre mía! Mira que estoy al decirte que no te empaches a la hora de cenar ¡Gilipollas! Voy a poner el arquero ¡Wooow! 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 ¡Ssa! Y esta también Vale, ahora estamos tú y yo solos ¡Marica! ¡Come with me! ¡Ava! ¡Vamos, ven! ¿Eh? ¿What? ¿Qué más arqueros por ahí? ¡No los he visto! ¡Hijo de la gran puta, cabrón! ¡Viros! ¡A pastar, coño! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Te ha gustado, eh! ¡Marica! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Cabrón! ¡Vamos, vamos! ¡Burr! ¡No! ¡Uf! ¡Dios! ¡Casi, casi! ¡Te ha gustado, eh! ¡Uf! ¡Que eso sea el brazo y corto! ¡Es una mierda, eh! ¡No llego a ningún lado! ¡Les hago el parry y luego fallo! ¡Wassup! ¡Ataque, Naro! ¡Wassup! ¡Ya, mira, hijo de puta! ¡Ay, qué rico! ¡Ya, me voy a dar a ser estamina! ¡Me cago en Dios! Es que esa habilidad va de puta madre Recuperas vida pero sacrificas casi la mitad De la barra de estamina Lo que acaba haciendo combos Si me salen bien voy recuperando barra Es pillarle el timing Pasa que el hijo de puta Como cuesta Uh, mierda A ver que ya se enfada el niño Vamos marica Ven para acá Uh, no Ay, que me ha enganchado Que me ha enganchado Aquí está el dwarf Que te va a dar Vamos, te va a dar jarana Cabrón Oh, Dios Dios Me ha reventado, me ha reventado Me ha reventado Vaya, hombre Me tiro encima de la pota Es que soy tonto Vamos, cabrón Sale de la pota No me voy a meter en la pota Que no me quedan botellas Hostia Me ha pincha bien pinchado No, no Me he equivocado de botón Me he equivocado de botón Me he equivocado de botón Yo lo he hecho mal Quería pegarle Hacer un embestido En el escudo Pero lo he hecho mal Me he equivocado de botón Vamos, cabrón Hijo de puta Ahí, hostia Me he pegado No, 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 no Va, 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 Bruno Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda No me puedo curar No me puedo curar Ahora Oye, si cojo el cubo Y me piró No te vas a enfadar, ¿no? Porque pase de ti Y me pire Creo que Uh, no me ha dado de potra No me ha dado de potra Vamos, marica Salí a la pota Ah, fallado No, hombre No te pongas a poner Ahora Sí, no, no Es que estoy ya cansado Ay, brúenor Joder Lo que cuesta esta mierda Anda, anda Descansa, descansa Bueno, espera Primero vamos a pillar el loot Madre mía, tío Lo que cansa esta mierda Te destrozan, ¿eh? Te destrozan Vamos, va Sí, sí, voy, 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 voy Descansa En cinco Cuatro Tres Dos Uno Se la mete por el culo Madre mía, tú Qué reventón Hala, hala Tironacos 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 everywhere Eh, una tableta Madre mía Estoy reventado, ¿eh? Ojo Mi hermano Me salta algo por ahí Nada, ¿no? Vale Pues seguimos Me faltan dos jarras Hostia, hielo La hoguera Corre, enano Cabrón Corre Vale Caliéndate un poquito De todas maneras Aquí no veo yo Que haya hielo Aquí no hay hielo Vale Nada por ahí Buah, esto seguro Que ahora van a salir Por aquí Me van a dar Por el pompis ¡Sea! No hay nada Ya te he dicho yo Que esto ni va a ser gratis ¡Oh no! ¡Cuidado! ¡Guau! Lo que me ha salido ahora Joder Ahora Porque hay una contra Pasa que llevo tiempo Sin poder hacerla A ver si me sale ahora ¿Ves? Que no me... No sale No sé por qué En ocasiones sí que sale En ocasiones no me sale ¿Ves? No hace la contra No sé por qué Lo he dicho No sé por qué no No me acuerdo Ya está Ya está ¡Mum! Vamos, vamos U, a, e, o, u, 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 uu, u, 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 uus ¡Ush! 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 ¡Ah! ¡Levanta ese escudo! ¡Ruelor, levanta ese escudo! ¡Joder! ¡Vamos, va! ¡Uy, va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta! Es como si les pegaras en el culo ¡Vamos, marica! Mira, voy a intentar hacer ahora... Si puedo hacer la contra ¿Ves? Que no me sale No, ¿ves? No me sale ¡No te vas a morir igual! ¡Ay, mira, pobrecito! ¡Como si ha muerto! Y vas a morir igual, ¿qué te crees? Recuerda que estamos buscando dos jarras, ¿eh? No te olvides de las dos jarras Que me había olvidado completamente de las dos jarras Muy mal, ¿eh? Muy mal A ver Vale, a ver ¿Cómo lo hago yo para llegar hasta allí cagando hostias? Ahora tengo que bajar Ahora tengo que bajar Vale, lo tengo que ir aquí Vale, no será difícil salir ¡Ja, ja! ¡Cajita de loot! ¡Como a mí me gusta! Jarrita Pues se me va a quedar una jarra Se me va a quedar una jarra Después de dar mil millones de vueltas Se me va a quedar una jarra Me caguen Me caguen las marsaladas, tuche Espera, ¿ahí había pasta? ¡Hombre! Que te dejas el dinero, colega Madre mía, que se te cae Que se te cae la plata, colega Madre mía, que se te caen las maneras de ahorro de los bolsillos Madre mía Qué deshonra para los dwarfs Ya está Perfecto Vale Tengo las cuatro runas Mira, aquí van dos A ver Ah, dos y dos Espera, vamos a inspeccionar primero la periferia Ahí sí que... Mira, ahí va a ser... ¡Oh! La jarrita Mírala, mírala Qué bonita ella ¡Ay, la jarrita! ¡A la lingotazo! ¡Ay, qué rica la birrica! ¡Ay, qué rica la birrica! ¡Oiga! Madre mía Quema estos días de verano Que calienta demasiado el sol Madre mía, te haces una birreta Y te sienta, tío Agua, se está haciendo boca agua No, no puedes beber Que tienes que irte a trabajar ¡Borracho! ¡Borracho! Solo piensas en la priva Y en los chupitos de ron Es que está tan bueno el ron Está delicioso Ahora ¡Ah, ah, ah! Espérate que nos vamos a pegar con alguien fijo Estoy por curarme Eh, no Aunque pierda estamina, pero... Prefiero curarme, ¿sabes? Y así me dejo los botellines Para el furor de la... ¡Aaah! ¡Botellos! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Tres bosses! ¡Joder! ¡Qué alegría! ¿A cuál más y de putas? ¡Eh! ¡Tírale la piedra a tu puta madre! ¡Cabrón! ¡No, no! ¡Aquí me voy a preparar por este! ¡Hostia! ¡Lie, ye, ye! ¡La madre que los parió! ¡Hostia, tú! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡No! ¡Pero por qué no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¡Vamos, Bruenor! Recupera esta mina, recupera esta mina ¡Uf! ¡Dios! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy! ¡No le sale él! ¡No le sale él! ¡En serio! ¡Vete a la mierda! ¡Qué tal marcaje es un normal! ¡No! ¡No! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡A por él! ¡Puto troll de los cojones! ¡Mierda, mierda! ¡No! ¡Mierda, mierda! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Puf! ¡Puf! ¡Dios, qué cabrón! ¡Puf! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, tíralo, tíralo! ¡No sale él! ¡Ah, sí, sí! ¡Que le ha hecho el crítico, le ha hecho el crítico! ¡Uuuh, le ha hecho el crítico! ¡No! 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 ¡No le ha hecho el crítico, le ha hecho el crítico, le ha hecho el crítico! ¡Sin estamina, sin estamina, sin estamina! ¡Vamos, ven, marica! ¡Sin estamina, sin estamina! Ha sido derrotado Madre mía Qué complicado está esto Madre mía De la forma hermosa Madre mía Vuelve Que me ha llevado Una hora 43 minutos Su puta madre Qué duro es esto Ejecuciones cero, no He hecho ejecuciones, pasa que se ha bugueado el juego No me salía para hacer las ejecuciones Si lo he hecho uno de los tres bosses No lo hemos cargado con una ejecución Nivel nueve Ah no, nivel ocho, vale, perdón Solo un punto Y el tótem que hemos encontrado, ¿qué? Ah, voy a llevar el café Madre mía Tú loco, aquí me ha pa' ir salando nada Necesito recuperarme Dios, qué pariza Ah, vuelve a que hervir Vuelve a que hervir Uy Ah, digo, vale Qué pariza Como me han hostiao Ah Ah Oh Necesito unas vacaciones Madre mía Quina pa' irse a quemar Donat, loco Madre mía Me duele toda la espalda Ay Que ya tengo una edad, eh Que ya soy bicentenario Joder Vale, sí Desbloquear todo directamente Ya está ¿Qué me han dado? Hola Botas de resistencia al relámpago Ah no Pero me dan Resistencia solo No me dan defensa Ni me dan nada Solamente bonificadores Claro No me las voy a poner No me las voy a poner Porque no ¿Sabes? Me dan un 8 aguante Las que tengo actualmente Creo que también me dan 8 aguante Bueno Siguiente Escudo Este escudo me da menos armadura Pero me dan más regeneración de aguante Y constitución Este puede que me interese ponérmelo ¿Cuál es? El de escamas de saqueadores de soros Sí Es del mismo tier ¿No? Que llevo la armadura Creo Anillo Penetración ¿Cómo es? Más 5% de penetración elemental Nada Este no me interesa ¿Esto qué es? Ah Vale Al ácido Este es mejor que yo tengo ¿Qué me da este? Resistencia al relámpago Armadura 1 Rango a 3 Vale Un 20% De reducción al daño Recibido por monstruos provocados Pues no está mal ¿A ese mismo? O sea que uno me da Aguante al relámpago O sea Resistencia al relámpago Y el otro me da Bonificador Punto de golpe máximos Hostia Pues No te crees que este me interesaría más ¿Eh? ¡Hacha! ¡Hostia tú! Un hacha que mete más ¡Qué rico! Vale Mira un 20% Reducción al daño Recibido a los monstruos provocados Y este es lo que me da Es que la que yo tengo Me da penetración Hostia 23 de ataque Esta es mejor Refleja daño físico Y daño elemental Ahora atacante Hostia Bueno es un 10% Tampoco es que sea mucho ¿No? Pero está Vale Yermo de piedra Vale No voy a ponerme nada Tengo que estudiarlo bien Tengo que estudiarlo bien A ver Vale Primero antes que nada Tengo dos puntos 7 18 y 19 ¿No? Sería Y Bueno me lo subo a constitución A su puesto me da 5, 2, 5 y 7 Sí Pero me los voy a poner en fuerza Y si eso que las piezas de armadura que me ponga Pues que me den constitución y otras cualidades Y hasta 19 Aunque la idea sería eso Subirse a fuerza a 20 Y luego empezar a subirse a constitución Sería lo ideal Vale Antes de equiparme nada Tenemos Movimientos Solamente he subido un punto Era hasta nivel 7 Esta es hasta nivel 15 Que es la que me interesa a mí ¿No? Claro era esta Nivel 15 Esto que es lo que es Que lo entiza a todos Uff No me acaba a mí ¿Cuál era el que dije yo que me iba a poner? Hasta nivel 10 no me voy a ponerme esta La otra tampoco Claramente Faltan dos niveles Luego tenía esto Y dije Me tengo que poner esto Correcto Esto es lo que me interesa a mí Martillo Modificador de 15 Porque tiene contra enemigos de élite Muy bien Modificador al daño físico Para eso no tengo uno 15% durante 5 segundos Tras subbloquear un ataque Eso está de puta madre Pues yo justamente Esto y esto es lo que más uso Putaje solo tengo un punto Pero bueno No pasa nada No pasa nada Ya nos iremos poniendo cosas Entonces Ah vale Sí Hemos desbloqueado ya las otras Vale, vale, vale Si no Diario Se me ha actualizado el diario Que tengo por aquí Pinturas Relieves Tengo una tableta nueva Dice así El asentamiento de la grieta de Cindri No sé qué Los enanos del gran martillo de batalla Conquistaron el cañón Que acabaría bautizándose como el valle de los enanos Sin ser conscientes de que tenían Un nombre más antiguo Ni de lo que una vez se alzó En sus terrenos El valle de los enanos solía llamarse La grieta de Cindric Y fue donde la ciudad Valorada de Kelvin Sky Sky Hell Endió Endió el suelo Al caer desde las alturas Antes de eso Se llamaba el cementerio de Cindric Y albergaba una antigua ciudad De los gigantes de fuego Cindreheim Nadie sabe que cataclismo Destruyó Cindreheim La ciudad estruendosa Pero no quedó ni rastro de ella en la superficie En la era Ostoriana Cindro Como coño se pronuncie Hogar del metal fundido y de la piedra Fue testigo del ingenio de los gigantes de fuego En su máximo esplendor Ni de los enanos Ni de los berbex Que vivían en las hendiduras de la quieta Conocían la poderosa civilización Que había surgido Y caído allí Antes de su llegada La historia me la enseñó Un antiguo cantar De los gigantes de escarcha Que narra una batalla encarnizada Contra sus congéneres De como se llame Pero incluso Entre ellos Han olvidado que la ciudad Solía extenderse Bajo la tierra que pisan Esto está muy bien Porque te meten mucho olor La guerra de los milaños Si, eso ya lo he leído Se lo han mandado, ¿o no? Ah, vale No puede ser Si he cogido más cosas Bueno, juraría que había cogido Juraría que había cogido La piedra Esa forma de triángulo Pero bueno Problemas con Goblin Sorcos gigantes Yetis Y felinos de los riscos Establecimos nuestro hogar En el Valle de los Enanos Porque encontramos Una posición fácil de defender En la que construir Una fortaleza Sin embargo No caímos en la cuenta De que los bichejos Del Valle del Viento Helado Tendrían la misma idea Nuestros recolectores De alimentos Han tenido que lidiar Con felinos de los riscos Y yetis Aunque parece que por fin Nos están dejando un respiro Los Goblins y los Orcos Han puesto más empeño En los primeros años Lo único que les impidió Invadir nuestro nuevo hogar Fue que luchaban Contra nosotros Entre sí Y partes iguales Aunque construimos Tantas fortificaciones Y trampas Que asaltarnos Resultó imposible Seguimos pasando décadas Rechazando por la fuerza Cualquiera que se aventurara En nuestro valle Gracias a ello Nuestros soldados Se mantuvieron en forma Y la nueva generación Se curtió en la batalla Gozo De algo de gloria Lo malo fue que Cada vez que sacábamos Una tribu de Goblins De su agujero Venía al instante Una nueva banda de Orcos Blu-Henor organizó La expansión gradual Y finalmente Nos dio el control De todo el valle Pese a los grandes esfuerzos Que requirió Ese muchacho Debería ser nuestro rey Pero se resiste A aceptarlo Ah, esto es cuando Blu-Henor era jovencito Madre mía Que tiempos aquellos Cuando aún no te salía barba Cabrón Ja, ja Yo juraría que esto No lo he leído Sinceramente Pero no lo sé Como no te lo ordena Y qué criterio Se ha filtrado por grupo Grupo de qué Claro, grupo de qué Sí, tipo de De tableta Tendrían que agrupártelo Por misión Ya no solo también por eso Sino también por misión Para saber Qué he leído Y qué no he leído Obviamente Ah, sí Que no hemos mirado El equipo Vale, yo llevo este Que como es de un tier Me da Más 10 de penetración De armadura Esto está de puta madre Vale, que es de De Duergar Que debe ser lo mismo No, esto es Del rey de martillo De batalla Duergar Que es lo que llevo Duergar El hacha Y el Y el escudo, ¿no? No llevo más Ah, vale De anillo Vale, vale, vale Vale, vale Entonces, claro Esto que me da Hostia, es que son 17 años Digo, ¿eh? Me da Penetración, chaval Claro, más un 10 Penetración de armadura Claro, ahora tengo esta Penetración elemental Sí, está muy bien Pero No sé yo, ¿eh? Claro, pierdo penetración Vamos, que a los que llevan armadura A los que llevan escudo Les hago menos daño Pero claro Es que son 23, ¿eh? No, 23 No, en total Es un más 28 Al daño Es que es, ¿eh? Es que es Venga, va Me la voy a poner No me hace gracia Pero bueno Lo que hay Es que es mejor No puedo negarlo Obvio Es mejor Va a ser que ahora Me he cargado el tier Pues al cargarme el tier Ya me da igual Llevar este escudo Vale, este es de un 12 14, 14 Claro, pierdo defensa Pero gano Regeneración de aguante Más constitución Pero la realidad Si ya pones esto Pero claro No, no es Ah, claro Que este es de saqueador De tesoros No es de ácido Vale, vale, vale Pero este sí Este sí que tengo piezas Este solo tengo un tier Bueno, un tier Una pieza del tier El tier es el set completo Claro, este Pues nada Me quedo con esta Ahí yo tengo esta Que es 13 Que es resistencia al fuego Y al relámpago Solamente gano un punto Joder Joder, tío Tipo el boneme este El de Goblins Pierdo resistencias Coño Es que son Pierdo resistencias Es que no es un moco de pago Es un 47 De resistencia Al fuego, tío No mola nada Voy a probarlo Pero no me hace Ni pizca de gracia, tío No me hace Ni pizca de gracia Hostia Es que se nota mogollón Claro Es que se nota mogollón, tío Las putas resistencias Va, me quedo con estos Es que son muchas resistencias Si fuera solamente una cosa Dices, bueno Lo sacrifico Pero es que Hostia Es mucho, eh Es mucho Vale, esta es 13 Pero no me aporta nada Esta me da más resistencia al ácido Vale, es un 11 13 13 más probabilidades Pero de alcesivo Tres piezas Al frío o al ácido Ja, ja, ja Ya ves Que armadura Al ácido Tengo dos iguales ¿No? Ah, no Una es negra Ah, esta es al daño elemental Un 10% daño elemental En general Ah, y esta es solamente al ácido Que parecen iguales Pero no lo son No, está por cambiar Ya que me he cargado El set ¿Qué más da? Bonificador aguante máximo Bonificador de carga De habilidad suprema 16 es el daño crítico Bien, 4 Regeneración de aguante 4 Vale, bonificador de carga suprema Está igual Regeneración de aguante Está igual Lo que cambia es el bonificador De aguante máximo Que es un 8% más Y a mí lo que hace Es darme 16 al daño crítico Oye, pues ¿Qué quieres que te diga? Me interesa el daño crítico Anillos 5 armadura Penetración elemental Penetración de armadura Yo tengo el de armadura, ¿no? Correcto El de hergar Tesoros Tesoros Vale, mira De puta casualidad No me he dado cuenta Y de puta casualidad Me he puesto Tres piezas del mismo tier De tesoros No me he dado cuenta Y me lo he puesto Que tengo la armadura El collar Y los guantes Esto es lo que hemos visto antes El bonificador de aguante máximo Regeneración de aguante Piero que el 4 de aguante No me interesa De tesoros Pues me quedo con este Están todo chulas, ¿eh? Tiene brilli, brilli Pero no No voy a ir por ahí Viando la parda Oh, mi cuello ¿Qué hora es? Las 9 Ahora y media Me haré el siguiente capítulo Lo intentamos Pues nada, chavales Como siempre Ya sabéis Si os ha gustado Pulgarcito arriba Pasad el vídeo a favoritos Y compartidlo con los amigos Que es lo más importante Y como siempre Muchas gracias Un abrazo Y nos vemos en el próximo vídeo Venga Hasta luego Chao, chao Con la cao